¿Qué tal gente? Os soy Badinho y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy os voy a explicar cómo conseguimos el sonido de Monuments en las guitarras. Os voy a enseñar el plugin que utilizamos, las IRs que utilizamos y al final de todo os dejaré un enlace para que podáis acceder a esos presets. Así que eso, si queréis conseguir el sonido de Monuments, pasamos a Studio One y empezamos. Lo dicho gente, en uno de los directos que hemos realizado, destinamos todo el stream a buscar lo que es un tono lo más parecido a Monuments. Y al final, pues más o menos conseguimos algo parecido. De manera offline yo estuve toqueteando un poco, de tal manera de acercarnos un poquito más. Realicé un poco de procesamiento que luego ya lo haré directamente en el proyecto de mezcla. Yo creo que conseguimos una muy buena base. Bien, deciros que hemos trabajado únicamente con dos plugins. Por una parte, hemos trabajado con el Elix Native, es decir, este va a ser el VST, el plugin que vamos a utilizar para emular lo que es el sonido de amplificador. Y posteriormente, hemos utilizado lo que es el Nadir, que es un cargador de impulsos de respuesta de la casa de STL Tones, que es gratuito por cierto. Y donde incorporamos y fuimos probando una serie de caps. Pero lo dicho, realmente lo que es la cabeza de todo este tono es el Elix Native. ¿Por qué llegué a utilizar el Elix Native y no llegué a utilizar un Bias FX o un Amplituf o, vamos, la cantidad de VSTs que hay en el mercado? Más que nada porque John Brownie, el guitarrista de Monuments, es endorser, hasta donde sé, de Line 6. Y se dedica a trabajar con esta marca. Y desde el tiempo que llevo siguiendo a este guitarrista, siempre ha trabajado y siempre ha tocado con Pod HD Pro X o con Pod HD o con el Line 6 XT. Porque, vamos, con todas sus variantes, ¿vale? Desde el principio. Cosa que han hecho muchas bandas de Jents. Esas son las principales razones por las que hemos empezado con el Elix. Sí que es cierto que en el directo también llegamos a trabajar con el plugin de Jason Richardson, el de Joe Sturgey Stones. Más que nada porque John Brownie lo que sí suele utilizar es un mesa boogie. Por lo tanto, como el plugin de Jason Richardson está emulando un mesa boogie, dijimos, pues, vamos a probar a ver qué tal. Sonaba bien, pero al final comparado con este sonido que hemos conseguido del Elix Native, se quedaba un poco atrás. Pero bueno, aquí tenemos Elix Native y os voy a explicar más o menos cómo es la cadena de procesamiento que tenemos aquí. Principalmente tenemos que tener en cuenta que el ampli que estamos utilizando es un Cali Rectifier. Es decir, sería, pues, eso, un mesa boogie rectifier con estas características. Partimos un drive que está un poquito más de la mitad. Configuraciones de bajo, medios y agudos prácticamente a la par. Ya veis que hay poca diferencia. Lo único, los bajos a lo mejor están más abajo que los mismos agudos. Pero llegamos a formar una especie de escalera en cuanto a configuración. Simplemente le dimos un poquito más de presencia. Ya os digo, os dejaré el preset para que lo tengáis. O igualmente, pues, podéis seguir echándole un vistazo. Lo que sí hicimos, pues, fue solamente coger lo que es la parte del amp. ¿Vale? Ya no cogemos amp más cap, sino que simplemente la parte del amplificador. Esta es nuestra base. Sí que es cierto que en un momento, pues, trabajamos con las caps que nos entrega el mismo Helix. Pero, como no llegaba a convencernos el resultado, fue cuando incorporamos, pues, unos IRs de manera externa. Que ese es el otro punto. Es de por qué no ingresamos los IRs directamente en el mismo plugin, que es una de las opciones que tenemos. Y por qué lo hicimos de manera externa. Y eso simplemente porque el sonido que me estaba dando la IR dentro del mismo plugin del Helix, era totalmente distinto al que estaba obteniendo a través del Nadir. Esto supongo que será un poco por las características del impulso-respuesta, que a lo mejor no eran compatibles con el mismo Helix y por eso me estaba dando un sonido tan extraño. Pero bueno, lo dicho. Teniendo la cabeza del preset, realmente lo que tenemos que hacer es un poco redondear el sonido. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Por una parte, yo lo que siempre suelo hacer, y al final, pues, casi todos los tonos para Gent o Metalcore, se suele configurar de la misma manera. Y es trabajar, por una parte, con un gate. ¿Vale? Un gate al principio y un gate luego posterior al amplificador. Bueno, el primer y el segundo gate son exactamente el mismo, solamente que la configuración es distinta. El primer gate lo que me interesa es que no se creen ruidos, que no se genere ningún tipo de ruido. Por tanto, el threshold lo tenéis que indicar dependiendo la entrada que estéis teniendo y la limpieza con la que hayáis tocado. También dependerá, pues, de la tarjeta de sonido con la que estéis grabando, con el cable, si genera mucho ruido o no. Pero principalmente lo que tenemos que intentar es que en las zonas de silencio no se genere nada, nada de ruido. Y eso lo podemos conseguir con el noise gate. La siguiente parte de la cadena sería un compresor. ¿Con esto qué hacemos? Una vez limitada la limpieza con el gate, lo que hacemos es que la DI que ingrese dentro de nuestra cadena de procesamiento sea lo más idéntica en todo el espectro de audio que tenemos, en todo el track. Sobre todo en este género y en este tema, la dinámica de por sí no nos interesa. No nos interesa que haya una zona que suene más bajita que la otra. Porque no estamos trabajando con eso, estamos trabajando con riffs un poquito más brutos. Por tanto, queremos que se mantenga siempre el mismo volumen. ¿Y esto cómo lo conseguimos? A través de una compresión. He utilizado el Derux Compressor. Y ya veis más o menos por las características del ratio y de la compresión. Sobre todo Attack Release. Es decir, que el compresor actúe lo más rápido posible. Sobre todo por el ratio. Ya veis que es bastante duro. Y luego el Threshold exactamente lo mismo. Posterior a ello, en la parte de distorsión, realmente lo que hacemos es un ingreso de un Tube Screamer. Un pedal que lo que nos va a dar principalmente es más bien una solidez en el tono. Que suene todo un poquito más preciso, más definido. Esto es mítico de utilizar, sobre todo detrás de los amplificadores. Un Tube Screamer, un Maxon, un Ivanez. Vamos, la cantidad de opciones que tenéis por ahí. En Helix tenéis bastantes opciones de pedalas de distorsión. Pero en este caso, pues cada una de ellas sería, por ejemplo, el Head Get It Hot del D9. Que sería la emulación del Ivanez. Y el Screamer 808, que sería el Tube Screamer de toda la vida. De aquí pasamos al amplificador, a nuestra cabeza, a nuestro sonido principal. Y pasamos otra vez a un Noise Gate. Que esto simplemente por la saturación que se nos haya generado con estos dos equipos, llegar a limpiarla otra vez. Obviamente el trabajo de este Noise Gate no va a ser tan duro como el del principio. Le va a ser simplemente limar ciertas suciedades que se hayan podido incorporar. Y posteriormente un EQ, un EQ paramétrico. Que simplemente para arreglar un poco lo que no podíamos hacer con el mismo cabezal. Ya veis que con el cabezal tenemos una serie de opciones que son limitadas. Y esto lo podemos arreglar un poco, o podemos limarlo un poquito más agregando un EQ paramétrico. Bien, vamos a partir con todo desactivado, excepto lo que es el cabezal del mismo Ampli. Y vamos a ver cómo reacciona agregando los distintos efectos, los distintos parámetros. Y vamos a ver cómo reacciona agregando los distintos efectos. Ya veis que la función del Gate ayuda un poco a afilar lo que es la misma guitarra. Nos da un mejor trabajo sobre todo de transientes. Lo mismo, el compresor lo que hace es igualar. Y nos da un poco la señal entre toda la dinámica que puede llegar a haber. Por lo tanto nos da mayor potencial, mayor punchi a la hora de crear cierto efecto en el tema. Y esto luego combinándolo con el bajo y con las baterías queda muchísimo mejor. Eso, un compresor siempre viene bien dentro de nuestra cadena de procesamiento. Aquí exactamente lo mismo más o menos que con el compresor. O sea, afilamos un poco más el riff y sobre todo lo que creamos es más definición. Se entiende muchísimo más el manejo de la púa en las cuerdas. Se entiende todo muchísimo mejor. No hay tanta acumulación en la zona de los graves que se llega a desentender un poco. Sino que ya definimos de tal manera que todo lo que estamos tocando se entiende perfectamente. No hay tanta acumulación en la zona de los graves que se encuentran. Otro gate, simplemente cumpliendo la función de limpieza. Y realmente está lo justo y lo necesario para que no se coma demasiado tono de la guitarra. Sino que simplemente eso, se dedique a quitar pequeñas suciedades que pueden quedar entre espacio y espacio. Y finalmente nos queda la EQ. Al final con la EQ que hemos metido, la EQ paramétrica, es donde más conseguimos el tono definitivo. Agregando esas pequeñas curvas, suavizamos un poco más el tono. De tal manera que no quede con tantos picos, que es lo más homogéneo posible en cuanto a los distintos tipos de riffs que podemos tener dentro del mismo track. De tal manera que no quede con tantos picos, que no quede con tantos picos, que no quede con tantos picos. De tal manera que no quede con tantos picos, que no quede con tantos picos. De tal manera que no quede con tantos picos, que no quede con tantos picos. Y finalmente lo único que hemos agregado a mayores, porque simplemente dentro del mismo elix native, no se correspondía en cuanto al sonido que debería dar, es este nadir. El cargador de impulso C de respuesta. Y hemos utilizado simplemente un impulso de respuesta, distinto al que ya trae el mismo de nadir. De nada. De nada. Gracias por ver el video. Y poco más gente, de esta manera hemos conseguido un sonido lo más parecido al de Monuments para poder trabajar de la mejor manera con esta versión que estamos realizando los distintos directos. De todas maneras es lo que os decía al principio, aquí abajo en la descripción vais a tener un link donde podéis descargar tanto el preset del Elix Native como el impulso de respuesta que hemos utilizado. Recordad igualmente que vais a tener este video para utilizarlo un poco en cuanto a comparativa para que vayáis viendo más o menos las distintas características. Pero eso gente, espero que os haya gustado el video, que os haya servido de información sobre todo. Y como siempre no olvidéis darle like al video, compartirlo con nuestros amigos y suscribiros. Dale a la campanita para que Youtube os notifique de todas las novedades. Recordad que estamos emitiendo otra vez en directo así que atento tanto a Youtube como a Instagram o a Facebook. Y por mi parte yo no soy más el coñazo y nos vemos en otro video. Un saludo.